Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca del envenenamiento por metales pesados. Claro, la afectación a veces muy severa, que incluso puede provocar el fallecimiento de la persona. Y tenemos que platicar para que detecte, ¿no? Para que saque metales pesados de su organismo. Bien, sabemos que los metales pesados, bueno, no son cosas extrañas, son componentes naturales de la corteza de tierra, o sea, del planeta, ¿no? Ahí están. Ahí han estado siempre, ¿no? Algunos metales pesados, por ejemplo, el cobre, el selenio, el zinc, y otros más, ¿no? Bueno, pero ¿qué creen? En cantidades pequeñas, a veces de microgramos, son esenciales, o sea, lo requerimos, lo necesitamos, ese tipo de metales. Pero como es, en cantidades tan pequeñas, se le llama oligoelementos. Si el cuerpo aprovecha, utiliza, desempeña actividades en nuestro organismo, ese tipo de metales, ¿no? Sin embargo, aquí está la situación, ¿no? En concentraciones más altas de lo que requiere el cuerpo, pueden conducir al envenenamiento. El envenenamiento por metal pesado, pues, puede resultar, por ejemplo, de la contaminación del agua potable. Quizás haya algunas tuberías todavía de plomo, lo que sí hay, hay de cobre, ¿no? O quizás de otros metales. Entonces, este tipo de materiales, este tipo de metales, que así llamamos nosotros pesados, ¿no? En altas concentraciones, pues, nos van a provocar un daño de salud fuerte, ¿no? También en el aire, ¿no? No solamente en el agua. Bueno, este ejemplo lo hacemos notar porque a veces pensamos que el agua potable, bueno, es exactamente para tomar, no tiene nada malo. Sí, pero es conducido por tuberías de plomo. Bueno, quizás ya no haya muchas, pero aún así, todavía persisten. Entonces, también de cobre, otros metales. Entonces, llega la contaminación a través de algo que consideramos nosotros saludable, ¿no? Para tomar, o sea, el agua. Aparte, todavía falta analizar la fuente, ¿no? De dónde la acarrearon, la trajeron, la entubaron y llegó a nuestra casa. A veces de fuentes muy contaminadas. De ríos, ¿no? De mantos subterráneos. Pero ahí también hay presencia de metales. Entonces, pues, lo estamos ingiriendo o lo estamos nosotros respirando porque también están en el aire cuando uno está cerca de las fuentes de emisión. Bueno, zonas urbanas, pues, los carros, las fábricas, la maquinaria. Ahí hay concentraciones de metales pesados. Por ejemplo, el plomo. Aunque se dice que hay gasolina sin plomo, pues, es donde sí es. A lo mejor tiene niveles muy bajos que permiten que se pueda colocar ese tipo de aviso, ¿no? Para engatusar. Pero atrás tiene plomo. O a través de la cadena alimenticia, pues, los químicos que tienen los alimentos son muchos, ¿no? Vamos acumulando, si es que nuestra alimentación es industrial. Pues, de pronto ya tenemos niveles muy alarmantes, muy elevados en nuestro cuerpo. Los metales pesados son peligrosos, ¿por qué? Porque tienden a bioacumularse. La palabra dominguera, ¿no? Bioacumularse. La bioacumulación significa un aumento de la concentración de un producto químico en nuestro organismo. En cierto plazo, ¿no? Y luego, pues, en el ambiente, pues, hay ese producto químico que finalmente respiramos a través de la piel, a través de la nariz, a través del agua, como quiera, también estamos tomándola, bañándonos. En fin, de que ingresa al cuerpo, ingresa por diferentes vías, ¿no? Entonces, ¿qué es la contaminación por metales pesados? Bueno, primero hay que ver de dónde viene la gran cantidad de metales pesados y nos cruzamos con ellos, o cómo es que ellos llegan a nuestra vida, ¿no? En la actividad industrial, ya las fábricas, en la actividad minera, casi no tenemos contacto con ellos, pero están por ahí, rascando por alguna parte, con maquinaria pesada y demás. Pero ellos arrojan al ambiente metales pesados tóxicos, como plomo, mercurio, cadmio, arsénico ni se diga, ¿no? Hay poblaciones que incluso han tenido que ser desalojadas porque la gente, o están abandonadas ahí como que están pueblos fantasmas, porque de pronto a todos les dio cáncer, ¿no? Se dieron cuenta que había ahí arsénico, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues, se quedaron como pueblos fantásticos. Uno pregunta, y ese pueblo tan bonito, con construcciones tan hermosas, se ve que aquí hubo opulencia algún día, ¿no? Dicen, sí, dicen los lugareños que están cerca de esa población. Es que ahí había un, es un pueblo minero, un próspero, pero de pronto, pues, todos se enfermaron de cáncer y empezaron a fallecer, y los que pudieron se salvaron y se fueron a salvar a Dios de ellos, ¿no? Hay muchos pueblos fantasmas en México, pero su explicación no es que sean fantasmas, ¿no? Sino que hubo una contaminación tan tremenda, quizá de arsénico para las minerías, pues, que el agua que tomaban, sí, porque utilizan este material, este metal, para sus procesos, ¿no? De separación de otros metales que tienen valor. Entonces, finalmente esos residuos, pues, los mandan a los arroyos, a los ríos, o sea, para que se vayan, ¿no? Y bueno, pues, ahí va a otras regiones, ese tipo de metal pesado, ese tipo de veneno, se va acumulando, pues, tanto tiempo que siguen trabajando, a veces decenios, ¿no? Hasta que contaminan esa zona donde están establecidos, haciendo su explotación, y los pueblos o ciudades que circundan, bueno, que produce bioacumulación en nuestro organismo, ese tipo de contaminación por metales pesados. Ya vimos, ¿no?, de dónde viene todo eso, ciudad industrial y minera principalmente. Entonces, pues, estos metales son muy dañinos para la salud humana. Ya vimos que en cantidades pequeñísimas, ¿no?, llamadas oligoelementos, bueno, pues, se requieren, pero aquí ya está exagerada la situación en donde estamos acumulando mucho en nuestro cuerpo. Hay metales originados en las fuentes de emisión generadas por el hombre. Le llaman antropogénicas. Esto es la gasolina, ¿no?, gasolina con plom. Se encuentra en la atmósfera como material suspendido que estamos respirando, que le llaman efecto invernadero, ¿no?, que ahí está suspendido y que ahí estamos adentro nosotros, dentro de ese gran invernadero, ¿no?, y que estamos haciendo, pues, respirando, lo que pensamos que es oxígeno, aire, necesario, ¿no?, para la energía, para la vida. Sí, pero viene contaminado. Por otro lado, las aguas residuales también, no tratadas. Ya vimos que vienen de minas de fábricas y que llegan a los ríos y así es como llega a distintos lugares más alejados, más lejos, ¿no?, que están a las orillas, ¿no?, utilizando el agua. Y este caso es contaminado. Y también hay, digamos, ríos por abajo de la tierra, ¿no?, del suelo. Pues sí, son mantos acuíferos que van así transitando, pero pues de arriba les viene por absorción de la tierra. La contaminación, ¿no?, por gravedad, se va al fondo. Y al fondo que están los manantiales de agua limpia, pura, pero ya con esto ya se contaminó. Ya tenemos ahí no solamente agua contaminada, sino agua que va a producir contaminación orgánica, contaminación en los vegetales, en los animales, en el hombre. ¿Sí? Entonces, la peligrosidad de los metales pesados es mayor porque no es biológicamente degradable. O a lo mejor en cientos de años, cientos de años. Pero a corto plazo, pues no. Pueden permanecer en el ambiente miles de años. Entonces, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros. Bueno, pueden ser algunos vegetales contaminados, pueden ser animales. Pues que están contaminados, ingerimos todos los días, quizá, unos que otros, ¿no? Bueno, carne contaminada, porque se contaminó al animal por su alimentación, que le agravaron hormonas y insecticidas, antibióticos, todas esas cosas químicas, ¿no? Para obtener algún alto rendimiento, pingües, ganancias. Y luego nosotros, pues, adquirimos el producto, ¿no? La parte del animal que cocinamos, ahí está el problema, ¿no? Día tras día estamos contaminando nuestro cuerpo. Claro, finalmente, ¿qué hay que hacer, no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Hay plantas que tienen cualidades extraordinarias. Ya hemos visto que sus acciones terapéuticas son innumerables. Una de ellas que tienen las plantas, no todas, pero por fortuna son varias, ¿no? Diríamos muchas, qué bueno. Plantas quelantes. Esa es la palabra, acción terapéutica que se utiliza, plantas quelantes. Nos preguntamos, ¿y es para qué sirven, no? Bueno, las plantas quelantes se encargan de sacar de nuestro organismo, extraer y sacar, eliminar, por lo pronto, ¿no? Quisiéramos que también se desactivara, pero ya vimos que no son degradables. Entonces, lo que hay que hacer ahorita, pues, es sacarlas del cuerpo. Utilizamos una planta quelante que tiene esa función. Sacar del cuerpo, eliminar, depurar, limpiar, enjuagar. Para que no estemos nosotros con ese metal pesado, esa serie de metales pesados en nuestro organismo. Porque vamos a ver que provocan enfermedades y muerte. Cuando es elevado, ¿no? Y se va elevando, aunque estemos nosotros en contacto con poco metal pesado, pues, al final, nuestra edad también, con el tiempo, va acumulando más y más y más, ¿no? Bueno, está documentado, ¿eh? Imagínense, desde los tiempos griegos, ¿no? Y romanos, ya diagnosticaban síntomas de envenenamientos por plomo. Mucho antes de que la toxicología, bueno, milenios antes, ¿no? De que la toxicología se convirtiera ya en una ciencia. Porque esta es una ciencia, ¿no? La toxicología, el estudio de todo esto que envenena e intoxica, altera la salud, ¿no? Sí, hay daños en la salud terribles, ¿no? La exposición a estos elementos, desde luego, está relacionada con problemas de salud. En los menores, pues, para retrasos de su desarrollo. Varios tipos de cáncer, daños en el riñón, incluso casos de fallecimiento. Entonces, la relación con niveles elevados de mercurio, de, incluso de oro, plomo, ha estado asociado al desarrollo de la autoinmunidad. No lo habido que inmunidad, autoinmunidad, lo contrario. Donde el sistema inmunológico ataca sus propias células, tomándolas por invasoras. Entonces, se desprogramó, ¿no? ¿Por qué razones? Es una. Presencia de metales pesados. Se impregan en los huesos, en los tendones, en los músculos, en el cerebro, por todas partes. Vuelve caótico el sistema inmune. Entra en confusión y nos ataca. Y se producen muchas dolencias, ¿no? En articulaciones, en el riñón. Gente que tiene artritis reumática. Que lo que le dicen, origen. Oiga, ¿por qué tengo este padecimiento? O sea, es una enfermedad autoinmune. Sin más explicaciones. O sea, el sistema inmune que se encarga de defendernos, de protegernos, de pronto da el volteón y nos ataca. ¿Cuál es la razón? Hay muchas, ¿no? Pero esta es una. Muy notable. Que. Pues hay metales pesados en el organismo. Así que el rey de los venenos, ¿qué podría ser? ¿En dónde puede estar? En el agua potable. Es la principal fuente de exposición al arsénico. Agua potable contaminada. No, estoy hablando de todo, ¿no? Gran mayoría. Con honrosas excepciones. ¿En qué se utiliza? ¿Verdad? El arsénico. Pues se utiliza, fíjense, en la construcción. En la pirotecnia. Sí, en los cuentes de las celebraciones, ¿no? Principalmente religiosas. En la metalúrgica. Incluso lo podemos encontrar en productos de origen animal. En cereales, también. La intoxicación inicia con síntomas así, inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, malestar general. Fatiga. Dolor de cabeza. Mareo. Fiebre. Náusea. Vómito. Dolor abdominal. Una intoxicación también tiene estas características. Generalmente, generalmente, por alimentos o por otra cosa. Pero en este caso, es por metales pesados. Y que no es decir, voy a buscar un fármaco, me lo voy a tomar y ya se me quita. No, lo que hay que hacer es sacar a la gente, causar que los metales pesados. Si no, no se solucionan. Porque es el, es la protesta, es el aderta de nuestro cuerpo. Estos síntomas, ¿no? Luego, la persona, pues, orina con sangre. Es más, hasta deja a veces de orinar, ¿no? Decimos, se tapea, ¿no? A largo plazo, ¿qué pasa cuando está uno envenenado por arsénico? Pues, que la piel cambia de color, los glóbulos rojos se van destruyendo. Y ahí empieza el desarrollo de cáncer de piel, de pulmón, de hígado, de riñón, de vejiga. Se padece de infertilidad. Abortos espontáneos también. Está intoxicada la persona. Calidad de vida, dice, no, no apruebo. ¿Verdad? Generación de vida y, pues, entonces, el aborto. Problemas cardíacos. A veces hasta hay daño cerebral, ¿eh? Bueno, vamos a dimensionar, ¿no? Para darnos una idea. De las cantidades que se requieren para que uno tenga serios problemas. Cantidades de contaminación. En el caso del arsénico. Una pequeña dosis, o sea, dos miligramos por kilo. Bueno, dos miligramos, ¿cuánto es? No sacamos la calculadora. Mejor hacemos una asociación, ¿no? Es un grano de arroz. Entonces, un grano de arroz por kilo o litro, pues, ya estamos intoxicados, envenenados. Ya cantidades superiores, hasta ahí me dio ahí tolerancia, pero ya cantidades superiores llegan a causar fallecimientos. A veces hasta cosas del mar, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos platicando, entonces, acerca de envenenamiento por metales pesados. Todos estamos, desde luego, en ese riesgo, ¿no? Se hace que estemos en zonas urbanas, o en zonas suburbanas, o en los pueblitos, en las montañas, de todas maneras. Claro, menos, ¿no? Pero de todas maneras, tenemos que utilizar plantas quelantes para desintoxicar el cuerpo, sacar esos venenos del organismo, que no se acumulen, ¿no? Plantas quelantes se llaman, no se lo olviden. Incluso, les platico, a veces decimos, bueno, esto sucede en tierra, ¿no? Pero yo como mariscos, yo como productos del mar. Allá hay mercurio, ¿eh? Bueno, no estoy diciendo que en todas partes, ¿no? Pero, digamos, envenenamiento por mercurio ocurre por productos del mar. Porque el mercurio se utiliza, bueno, aparte de los dientes, de los amalgamas, que está prohibido en muchos países, ¿no? Pero algunas personas todavía tienen amalgamas que contienen mercurio. Le pregunto a una persona, un odontólogo el otro día, oiga, pero cuando quitan los amalgamas, porque la gente se dio cuenta ya que el mercurio le está causando daño a los huesos y demás, ¿qué hacen con la piecita, no? Y dice, no, pues tenemos que traer, primero tenemos que tener un depósito de basura especial para ese tipo de materiales tóxicos. Y luego, tenemos que traer a una persona a una empresa especializada en llevar ese tipo de productos y pagarlos, ¿no? Para que se los lleven y hacer un protocolo de que se está uno deshaciendo de ese tipo de materiales tóxicos como son las amalgamas. Imagínense, y la persona lo tiene en su boca. Terrible, ¿no? Bueno, sigamos. Pero así es importante, ¿no? El comentario. Entonces, el mercurio se utiliza también en termómetros, en los focos también se utiliza, en los insecticidas, en los pigmentos rojos, en las pinturas, hasta en las, bueno, ha habido casos bastante, digamos, de escándalo, en donde los dulces de los niños, principalmente los de rojo encendido, los dulces, las golosinas, pues tienen plomo. Imagínense. Espero que ya no. Pero hay que estar al pendiente, ¿no? Pero ahí se ha encontrado. Bueno, la persona que tiene, por ejemplo, de pequeño comía esos dulces que dejaban toda la boca roja, o sea, con pigmento rojo tenía la golosina, pues ahí está todavía, ¿qué? Mercurio. Porque se acumula, acuérdense. Dicimos, no, eso fue a los 50 años. Sí, pero tarda cientos de años o milenios en degradarse. Entonces, también puede ser, ¿no? Entonces, las manifestaciones iniciales de una intoxicación, en este caso con mercurio, son irritación pulmonar, irritación de los ojos, erupciones en la piel y cuando hay mucho compromiso, hay vomito y diarrea. A lo largo que puede ocasionar, pues una enfermedad renal crónica. Si hay gente que se le pregunta, ¿no? Se han fijado que les pregunto cuando están diciéndome que tienen insuficiencia renal y otras cosas, pues siempre me llama mucho la atención que digan insuficiencia renal. Y les pregunto yo para, en el tratamiento, pues darle más certeza, ¿no? Que si son diabéticos. Muchos dicen, no soy diabético. Entonces, tú te preguntas, ¿y entonces cómo es que tienen una enfermedad renal crónica casi? Que tienen exclusiva, tristemente, las personas diabéticas. Pueden ser metales pesados. Cuando la persona no explica, no hay razón de por qué tiene una insuficiencia, pues entonces agregamos luego, luego plantas quelantes, ¿no? Bueno, el tema es muy amplio. Vamos a ver con qué podemos atender, qué planta nos puede ayudar, nos puede auxiliar para que la integremos en nuestra estrategia, en nuestra formulación por esa acción terapéutica tan estupenda que es acción quelante. Está con nosotros, Gregorio, estupendo en este tipo de temas, de intoxicaciones, envenenamientos, bueno, en pachos y demás. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, existe una acción que se llama quelante, la terapia quelante, y bueno, pues esta acción principalmente la podemos encontrar en la arcilla verde. La arcilla verde es un tratamiento que nosotros podemos tomar en forma de cápsula muy antiguo, incluso se habla de milenios que se ha venido utilizando, desde la antigua Mesopotamia ya se tienen registros de las primeras tabletas que se elaboraron de manera artesanal de arcilla verde para tratar problemas de tipo digestivo. Y más allá, incluso los egipcios, ahí se encuentran el papiro de George Evers, se encuentran los datos que mencionan que la arcilla verde pues se utilizaba para ayudar a tratar la desintoxicación del cuerpo y lo que principalmente en ese momento se consideraba una afección que era el envenenamiento. Y bueno, su poder antídoto se ha venido comprobando. Incluso en el reino animal existen aves que al intoxicarse o envenenarse con las vallas que ellas comen en el medio ambiente y que algunas de ellas bueno, pues les son tóxicas, está comprobado que este tipo de aves se come la arcilla para desintoxicarse y para curar el envenenamiento cuando ocurre. Entonces, bueno, podemos nosotros aprender también de la observación de lo que hacen los animales, las aves, para poder también nosotros desintoxicarnos y tomar nuestro antídoto que en este caso sería la arcilla verde y bueno, como bien mencionas hoy en día, la mayoría de los alimentos está contaminado y entonces la gente piensa, bueno, si realmente el producto que viene del mar viene contaminado por metales pesados e incluso el producto también agrícola también viene contaminado por metales pesados e incluso también se puede decir que otras cosas como químicos, pesticidas, químicos con los que fumigan las plantas, todo eso pues va envenenando nuestro cuerpo, entonces nosotros podemos utilizar las cápsulas de arcilla verde para ir desintoxicando, para ir purificando la sangre, pero no solamente sirve para eso, sino también tiene otros son muy interesantes, por ejemplo, es remineralizante, ¿qué quiere decir esto? que nos va a aportar minerales, por ejemplo el sílice, el sílice es necesario para el buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo, pero principalmente para fortalecer los tendones y ligamentos, también ayuda a fortalecer los músculos, también sirve para ayudar a fortalecer el corazón, las venas, las arterias, en fin, este mineral pues es bastante útil y la arcilla verde es rico en sílice, también en calcio, el calcio va a fortalecer sus huesos, va a prevenir la osteoporosis, va a prevenir la osteopenia, el calcio que contiene la arcilla verde pues es de, es natural y es de fácil absorción y nos va a ayudar también a la formación de huesos sanos y de dientes sanos también, cuando están muy frágiles, cuando están muy flojos, cuando los huesos están muy porosos, hay que fortalecerlos y hay que remineralizar el cuerpo con la arcilla verde, magnesio para que funcione correctamente el corazón, el hierro, enriquece la sangre muy bien, todos estos minerales bueno, pues se encuentran abundantemente en la arcilla, también la arcilla verde es benéfica para el aparato gastrointestinal, principalmente lo podemos emplear cuando hay acidez gástrica, sí, cuando hay ardor, dolor, inflamación en el estómago, se puede sentir la persona muy inflamada, puede sentir incluso un hueco como si fuera de aire en el abdomen y bueno, para atender esa distensión, para atender la inflamación, la arcilla verde es bastante efectiva para mitigar la acidez ni se diga, se utiliza bastante para tratar también el reflujo gastroesofágico, esto es muy molesto, muchas veces es preocupante porque la persona tiene dificultad para dormir, siente el reflujo, entonces de verdad que es muy bueno tomar la arcilla verde porque se dice entre nosotros los herbolarios que tiene la propiedad de absorber el exceso de ácido gástrico, entonces pues es una solución inmediata para el reflujo. Ahora, también hay que tener cuidado porque si el reflujo gastroesofágico no se atiende, entonces puede causar también ciertas quemaduras en el esófago y puede a la larga también causar úlcera que generalmente es en el estómago o en el intestino, lo que se denomina la úlcera duodenal que es una úlcera que se manifiesta por problemas intestinales, incluso puede presentarse sangrado, entonces cuando esto se presenta también se toma lo que es la arcilla verde, las cápsulas de arcilla verde son benéficas para atender cualquier tipo de sangrado, incluso si la persona presenta también sangrado al orinar o en el caso de las damas que presentan la menorragia que es sangrado vaginal, pues necesitan tomar la arcilla para remineralizar, para fortalecerse, tomar hierro natural y bueno, de esta manera también ayudar a detener ese exceso de sangrado. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos listos para elaborar sus fórmulas cervales, así inicia usted su tratamiento más pronto. No se lo olvide, proporcionarnos un correo electrónico a donde le vamos a enviar su fórmula si es que usted nos está solicitando alguna. de esta manera pues más rápido una vez elaborada la fórmula se lo hacemos llegar, así usted también no tiene tardanza en iniciar su tratamiento. Ahora le recuerdo que este programa se repite en la noche, a las nueve de la noche, pero por internet entonces anote la página www.radiolavozdelangeldetusalud.mx 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 Bien, nosotros hacemos una fórmula, claro, en el transcurso del programa elaboramos nuestra fórmula utilizando desde luego la planta eje, la planta que ponderamos, decimos sus características, sus cualidades, sus beneficios, la integramos a nuestra fórmula junto con una patología, una enfermedad para que se vea como activa nuevamente la salud de la persona que ha decaído. Bueno, esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página, es otra página, y ahí pues usted puede encontrar la fórmula fácil, incluso si usted considera que alguien necesita una fórmula se la puede reenviar, y se reenviará a un amigo, o bien si usted quiere adquirirla, pues puede hacerlo en la tienda en línea, ya sea que sea para usted o para otra persona que se la quiera obsequiar, regalar, pues lo puede hacer a través de la tienda en línea y además el envío al flete no cuesta, nos conviene. Bien, la página, anotamos la página para ver dónde están las fórmulas, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que todavía puede usted comunicarse, o sea, seguimos activos en eso, comunicación por Twitter, o sea, plataformas sociales, Twitter y Facebook, para comunicarse a través de Twitter, es arroba, la voz, guión, bajo del ángel, para comunicarse por Facebook, es el ángel de tu salud México. Muy bien, entonces aprovechamos ahora para mencionar a nuestros patrocinadores, tienden en Ecatepec, Estado de México, Ecatepec, Estado de México, en la avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y Estación de Mexibus, Estación San Cristóbal, pero de la línea amarilla. En Ecatepec, de Morelos, Estado de México, el teléfono, anotamos 55-57-70-68-40, la atención es de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco, también tiende autorizada Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo, 214, esto es, subiendo al primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, allá en Texcoco, Estado de México, está frente a Coppel, ahí, ahí está la tienda. El teléfono, vamos anotándolo, 59-56-88-67-76, 59-56-88-67-76, tienda autorizada en La Villa, Ciudad de México, Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra también de la estación del Metrobús, Estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica, teléfono 55-15-49-0061, 55-15-49-0061, tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México, Ciudad de México, está ubicada en República de Guatemala, número 10, esa es su dirección, República de Guatemala, número 10, interior 122, subida al primer piso, junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral, para mayor referencia, atrás de la Catedral, anota el teléfono, 55-21-27-85-44, 55-21-27-85-44, metro que queda cerca, metro Zócalo, tienda en Chalco, Chalco, Estado de México, en la avenida Coctemo 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, ahí en Chalco de Díaz, Covarrubias, Estado de México, el teléfono, anotamos, 55-59-82-7372, 55-59-82-7372, Chalco, no se lo olvide, en Aucalpan también, avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos, anota el teléfono, 55-53-57-24-74, 55-53-57-24-74, bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula, la fórmula del día, la fórmula del día, entonces es para el padecimiento que estamos hoy, pues, dando los detalles, para identificarlo bien, síntomas y signos, para que no se nos pasen, que no haya consecuencia, por que no nos dimos cuenta a tiempo, bien, entonces, para que sirve, es un envenenamiento por metales pesados, la persona, pues, tiene malestar general, tiene fatiga, tiene dolor de cabeza, mareo, fiebre, náusea, vómito, hay dolor abdominal, sangre en la orina, a veces, según con lo que se haya intoxicado, con qué metal pesado, pero en sí, estos son síntomas generales, la piel cambia de color, bueno, cuidado, porque se puede desarrollar un cáncer de piel, de pulmón, de hígado, de riñón, de vejiga, la persona puede padecer infertilidad, abortos espontáneos, problemas cardíacos, y, pues, quizá daño cerebral, cuidado, hay anemia, hay enfermedades del corazón y vasos sanguíneos, o sea, infartos, o niveles altos de colesterol, puede desarrollarse una enfermedad renal crónica, puede haber alteraciones de la conducta, del estado de ánimo, y también del sueño, bien, entonces, ¿qué? La fórmula, ¿no? Vamos anotando, entonces, utilizamos las siguientes plantas, las siguientes plantas en nuestra formulación, claro, estupendo, anotamos, majagua, hoja de guanábana, lentejilla, té negro mexicano, té verde, excelente, té verde, ¿no? Y vamos a agregar, otra planta más, ¿verdad? para que quede bien redondeada la fórmula, utilizamos dientes de león, es así, muy socorrida esa planta, ya tenemos la formulación completa, bueno, pues mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarla como agua de uso, como agua de uso, suplementos, anotamos suplementos, ginseng de Brasil, o enzima Q10 con citicolina, carbón vegetal activado, arcilla verde, nuevamente ginseng de Brasil, o enzima Q10 con citicolina, carbón vegetal activado, arcilla verde, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, ahora el suplemento del día, que ya sabemos que es para el sistema inmune, y más en este tipo de padecimiento, hay que recuperar el sistema inmune, con la clave 1809, el Ixir, que contiene noni hawaiano, si de allá de Hawái, noni hawaiano, clave 1809, se va a tomar un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y otro vasito dosificador, antes de acostarse, dos veces al día, a levantarse, y antes de acostarse, diariamente, bien, vamos al cuarto y regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría, volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor Don Dragón, ¿con qué hablo? quiero una fórmula para mi cuñado, con gusto, dame su edad de tu cuñado, ¿qué edad tiene? tiene 73 años, sí, pesa 97 kilos, 97 kilos, sí, sí, es hipertenso, toma, te falta su estatura, en este caso, sí, requiere la estatura, a la estatura, sí, para hacer la relación, 173, 173, ahora sí, ya lo visualizo, ¿no? porque con los datos, uno ya visualiza a las personas, ¿qué tiene? 97 kilos, es hipertensis, es diabético también, diabético, y evacúa a veces una vez bien, y a veces no, y se hizo unos estudios, y le salió unos estudios, que tiene hígado grande, y graso, está inflamado, crecido, hígado crecido, y grasoso, ¿no? sí, ¿qué más? y este, tiene su vesícula biliar, también muy inflamada, y muy crecida, inflamada y crecida, ¿qué más? este, dice que todo lo que come, le cae mal, y le provoca dolor en el estómago, sí, sí, le dije que es diabético, ¿verdad? sí, hipertenso también, ajá, diabético y hipertenso, ¿qué más? hígado graso, inflamado, muy grande, ¿qué más? nada más, sí, no noté, ah, bueno, entonces, con eso tenemos, para hacer una muy buena fórmula, con esos datos que me das, bueno, vamos anotando entonces, que vamos a ocupar, ocupamos lo siguiente, ocupamos espina de burro, sañate, apio criollo, también vamos a ocupar, quiligua, cardosanto, claro, y otra cosa, acahual, le queda bien la fórmula, entonces, lleva lo siguiente, lleva espina de burro, sañate, apio criollo, quiligua, cardosanto, acahual, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, y la va a tomar, antes de cada alimento, antes de cada alimento, suficiente, bueno, los suplementos, vamos anotando, lo que vamos a ocupar, azíbar, y luego vamos a utilizar, robasa con vitamina B9, utilizamos también arugula con potasio, y también aceite de cocodrilo, entonces, fue lo siguiente, azíbar, robasa con vitamina B9, arugula con potasio, aceite de cocodrilo, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me gusta atenderte, continuamos, atendemos a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Soy la señora Rosalba Torres, doctor, muy buenos días, Rosalba Torres, adelante, te escucho, doctor, la fórmula es para mi sobrina, se llama Alejandra Betanto, ¿qué edad tiene? 29 años, mide 1,57, si, su peso, y pesa aproximadamente, 35 kilos, si, ¿qué le sucedió? ¿qué le sucede? Ella comenzó con cusia, hace aproximadamente, unos 10 años, ya estaba en su alcaliento, y se iba mejorando, pero ahorita, el problema es de que, el 12 de septiembre, este no te escuché bien, ¿qué padeció hace 10 años? Cusi, ah, cusi, sí, bueno, ¿y luego? Hace 10 años, o sea, tenía 19, no, hace como 10 años, más o menos, tenía como unos 18, 19 años, sí, pero la situación ahorita, ¿qué pasó? El 12 de septiembre, se desparasitó, y le provocó, muchas diarreas, sí, diarreas que hasta el día de hoy, no se ven, e inclusive, ya estuvo hospitalizada, de septiembre, para acá, tres veces, ahorita está también hospitalizada, tiene de aproximadamente, de 15 a 20 evacuaciones diarias, por la diarreas, que le provocó la desparasitada, lo que le ha provocado, anemia, ¿qué más? desinfrición, problemas de circulación, tiene edemas en la pierna izquierda, formando circulación, la deshidratación, le ha provocado, que ha estado a punto de tener choque, hipovolémico, sí, tiene presión baja, estaba manejando, presión de 60 a 38, y el último reporte de ayer, fue 103, 60 en la presión, sí, comprendo, por lo mismo de las evacuaciones, pues no, no absorbe nada de nutrientes, maneja mucho enojo, está muy enojada, me doy el, la muslobina está en 6.2, la frecuencia cardíaca en 70, muy baja, la oxigenación en 95, potasio bajo, sí, y proteína en 1%, bueno, te voy a dar la fórmula, no te preocupes, vamos a sacarla adelante, a ver, vamos anotando, que vamos a ocupar, salvia dulce, calaguate, a jengibre, a collo morado, San Nicolás del Monte, necesitamos otra más, Damiana de San Luis, ya funciona muy bien en este caso, bueno, entonces fue, salvia dulce, calaguate, a jengibre, a collo morado, San Nicolás del Monte, Damiana de San Luis, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, 10 minutos de hervor, pues ahora sí, que lo tienen que tomar, después de cada alimento, o tres veces al día, mínimo tres veces al día, bueno, pues ahora vamos con suplementos, utilizamos, castilleja, linaza, aceite de nopal, también, espirulina, fue castilleja, linaza, aceite de nopal, espirulina, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, bien, me dio gusto atenderte, estuvimos platicando, de la intoxicación, que se provoca, pues en que uno quiera, está uno, inmerso, en un planeta, que en sí, está muy contaminado, pero a veces, no tomamos en cuenta, que la contaminación externa, también, la tenemos presente, en nuestro organismo, por eso a veces, somos muy apáticos, cuando dicen, hay que salvar al planeta, hay que ayudarlo, y todo eso, la verdad, es que si llegamos al planeta, salvamos al planeta, nos salvamos nosotros, somos parte del planeta, entonces imagínense, si hay más contaminación, en el ambiente, en el entorno, en los ríos, en los mar, pues también, en nuestro cuerpo, hay más, y más, y más, y más, si tenemos que cambiar, nuestra mentalidad, por nuestro propio bien, sin duda, bueno, ya nos vamos, muchas gracias, por su atención, gracias por su compañía, maestro Gregorio, muchas gracias, por su participación, gracias maestro, hasta la próxima, bien, me despido con una frase, de Caroline Miss, el alma siempre sabe, qué hacer, para curarse a sí misma, el desafío es, silenciar la mente, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, el ángel de tu salud, 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 escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, paraぶesejos de來到, para ver el amor, el ángel de tu salud, pueda ver please, si nos vemos en el ángel, el ángel de tu salud, si nos vemos en el ángel, si nos vemos en el ángel, Gracias por ver el video.